Bienvenidos, este espacio tiene un objetivo, que sus ideas, sus aportes, sus inquietudes se encuentren con las iniciativas y las políticas del gobierno nacional. Es la hora de participar porque nos vamos a conectar en esta... Urna de Cristal TV. Urna de Cristal. Urna de Cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Hace exactamente un año, el 10 de junio de 2011, fue sancionada la ley de víctimas, una sanción que contó con un invitado de honor, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y es que esta sanción fue considerada histórica, porque como lo dijo el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, no solamente prueba la voluntad del Estado colombiano, sino también la de toda la sociedad para cumplirle a sus víctimas. Es por eso que hoy abrimos esta urna de cristal para que usted participe con sus preguntas y opiniones sobre un tema muy importante de esta ley, la reparación. Por eso los invitamos a que participen en www.urnadecristal.gov.co, en arroba urna cristal gov, nuestra cuenta en Twitter, y en Facebook en Urna de Cristal. Igualmente los invitamos a que se comuniquen con nosotros en nuestras líneas gratuitas nacionales, 018000 111945, 018000 111946 y en Bogotá al 2201808. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, queremos compartir con ustedes las palabras del presidente Juan Manuel Santos, que pronunció en el Acuerdo para la Prosperidad que se llevó a cabo el sábado en Medellín, sobre un tema como este, la reparación a las víctimas. Es el primer país del planeta que está reparando las víctimas en medio todavía de un conflicto. Eso no hay antecedentes de ningún país que esté haciendo esto. Eso genera una serie de dificultades adicionales, que las tenemos que ir venciendo en la medida en que se van presentando. Pero como aquí quedó claro, las bases están sentadas, el marco legal está establecido y los procesos ya van en marcha. Ahora lo que tenemos que hacer es que esos procesos caminen a la velocidad adecuada para ir reparando cada vez más víctimas. Algunas de ustedes, cuando se acercaron y yo les entregué la reparación, me decían que tenían otras solicitudes, tenían otras necesidades, y eso lo entendemos perfectamente. Nadie puede reparar a una víctima con un cheque porque nadie puede pagar lo que significa la desaparición de un hijo, en un caso de tres hijos. Eso es irreparable. Pero este programa lo que quiere buscar es dar una señal, primero que todo, de que el Estado y la sociedad reconoce a las víctimas, las acompaña y les da una mano. Ese es el objetivo de este gran desafío y esa mano y ese reconocimiento debe ayudar a cicatrizar esas heridas como sociedad. Sabemos que la reparación total es imposible, esas cicatrices del alma muchas veces ahí quedan de por vida. Pero en la medida en que las víctimas se sientan por lo menos reconocidas, es que antes ni siquiera las reconocían. Eran una especie de población aislada, nadie les paraba bolas. Eso es lo que queremos corregir y ponerlas en el primer orden de nuestras prioridades. Y eso es lo que estamos haciendo. Aparte de todos los desafíos que tenemos, de todos los retos que nos hemos puesto, pues esta reparación de víctimas es uno más y uno muy grande y muy importante, que también tenemos que hacer que se complemente y se generen sinergias con las políticas sociales del Estado. Ahí hay oportunidades, toda situación genera oportunidades, que si a las víctimas les podemos dar vivienda, pues eso también en ese orden de ideas, pues vamos a ir satisfaciendo los objetivos y las metas que tenemos en materia de vivienda, de vivienda social, que a las víctimas les podemos dar unas facilidades especiales en materia de educación. Eso complementa perfectamente nuestro propósito de que la educación le llegue a todos y las oportunidades y las oportunidades de ir ascendiendo en la escala social, pues pueda materializarse. De manera que este es un gran desafío, pero también una gran oportunidad. Y ojalá que el propósito fundamental, y es el de cicatrizar las heridas de este conflicto, pues comencemos a ver ese resultado muy pronto. Le recordamos las líneas a las que se pueden comunicar con nosotros. 018-011-1945, 018-011-1946 y en Bogotá al 220-1808. Nuestro moderador de esta teleconferencia es el secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches. Hola Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes en Colombia. Bienvenidos al primer programa y único programa de la televisión colombiana que abre sus puertas a la participación ciudadana y también el programa en el que el gobierno responde las inquietudes de los ciudadanos. Esta vez con el tema de la restitución y con el tema de la reparación y restitución. Nos acompaña esta noche la doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral de Víctimas. Doctora Paula, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña la doctora Iris Marín, que ella es la directora de reparaciones. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y el doctor Ricardo Zahogal que repite el programa que estuvo hace ocho días con nosotros precisamente respondiendo las inquietudes de los colombianos sobre el tema de la restitución de tierras. Él es el director general de la Unidad de Restitución de Tierras. Doctor Zahogal, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo. Bueno, y ya como esto se trata de participación ciudadana, ya tenemos la primera llamada, precisamente desde Minca, Magdalena. Tenemos a Doris Palmer. Doris, muy buenas noches. Doña Doris. Doña Doris, creo que hemos perdido la comunicación. Tenemos una pregunta que ya nos llegó aquí por las redes sociales, por Twitter, y es sobre la reparación a personas, que esto nos lo hace Juana Stil, sobre la reparación a personas que les han fumigado sus fincas y que no tenían cultivos ilícitos, ¿qué proceso hay que seguir? Sobre, en un caso de una persona que le fumigaron la finca, no había cultivos ilícitos, ¿se puede considerar víctima y habría reparación? Bueno, habría que analizar el caso, John Jairo, en principio está por fuera del marco de la ley de víctimas, habría unos procedimientos ya ordinarios que tendría que adelantar la persona para demandar de pronto, eventualmente al Estado, por esta irregularidad. No sé si Ricardo tiene alguna opinión adicional frente a este tema concreto, Ricardo. A ver, hay que, y para el tema de restitución, hay que tener en cuenta dos cosas, y es que la afectación tiene que darse en el marco del conflicto armado, tiene que ser después de 1991. La pregunta lo que nos narra es que hay una afectación por alguna intervención del Estado, hay unos canales ordinarios donde esta persona puede reclamar su reparación, pero no es a través de esta vía. Muy bien, y en Urme Cristal tenemos la participación de los ciudadanos en las calles de Colombia. Yo quiero saber un tema, ¿quiénes se consideran víctimas y quiénes están amparados bajo la ley de víctimas? Doctora Paula Gaviria. Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Se consideran víctimas todas aquellas personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos o al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado? Para las medidas de reparación y atención, en general, todas aquellas personas cuyos hechos hayan ocurrido después de 1985. Para la restitución de tierras, concretamente para el despojo, después de 1991. No sé, Ricardo, si quieres ampliar sobre ese punto. Gracias, Paula. En materia de restitución, la ley distinguió y, como lo acaba de decir Paula, después de 1991, y este despojo tiene que ser en el marco del conflicto armado. No es que las tierras se las haya perdido por cuenta de un vecino, sino fruto del conflicto armado. O sea, un actor armado incidió de manera directa o indirecta en la pérdida de la tierra. Tenemos una llamada desde Medellín. Doña Esther, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Para preguntarles que del niño que me mataron aquí en Medellín, que me estaban llamando desde diciembre y no me han llamado. Y no sé si lo están pagando o qué. Doña Esther, ¿nos quedó claro? Porque no lo entendí. Es que la primera parte... La pregunta es que a mí me dijeron que el niño lo iban a pagar. Yo ya hice todas las vueltas. El reedicado mío es 3.66.37. Y yo ya hice todas las vueltas hace más de tres años. Y me dijeron desde diciembre que ya me iban a llamar y no me han llamado. Muy bien. Doctora Paula. Sí. Doña Esther, nosotros desde la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas nos estamos poniendo al día con todas esas solicitudes que presentaron personas víctimas desde el 2008. Nosotros estamos comunicándonos con usted a más tardar de aquí a agosto cuando tengamos resueltas todas esas solicitudes. Entonces, inmediatamente adicional, como usted ya tiene un reedicado, podríamos después del programa darle información más concreta. Pero de todas maneras, a todas las personas que presentaron solicitudes desde el 2008, como es su caso, van a tener respuesta a más tardar en agosto. Muy bien, internamente tenemos los datos de Esther y a él le llegaremos la información. Andrea, ¿tenemos más preguntas por las redes? Así es, John Jairo. Tenemos ya muchas preguntas que nos llegaron a www.urnadecristal.gov.co. Y la que tenemos en este momento es de Luis Villalobos desde Villanueva, en La Guajira. Él nos dice lo siguiente, ¿cuándo se hará la reparación y restitución de tierras en La Guajira? Ya, pregunta, ¿cuándo se hará la reparación y restitución de tierras en La Guajira? ¿Toda Paula, doctora? La reparación y restitución empezó ya en La Guajira. La ley de víctimas no tiene zonas vedadas en el país. La Guajira empezamos ya a atender a las víctimas. Iniciamos ya un proceso de reparación colectiva en la zona de Bahía Portete, en donde las comunidades que están en Maracaibo van a retornar a Bahía Portete. Para el caso concreto de restitución, hay unos tiempos, ya que la ley nos habla de su aplicación gradual y progresiva. Y yo quisiera sobre ese tema que hablará el doctor Ricardo Sabogal. El tema de tierras en La Guajira. Luis, cuando arrancó la implementación de la ley, lo primero que se hizo fue mirar cuáles eran las zonas más afectadas del país en materia de despojo de tierras. Y esto para empezar a implementar la ley de manera gradual y progresiva. En la zona norte del país se escogió la zona de Montes de María, la zona de Cesar y Magdalena, que están ahí muy cerca de La Guajira, para implementar de una manera inmediata la política de restitución de tierras. En La Guajira no se ha iniciado. Y eso no quiere decir que no vayamos a llegar a La Guajira. Usted ya puede solicitar la restitución. Ya lo puede hacer directamente en Valledupar o ante cualquier oficina del Ministerio Público, en el formulario de víctimas hay un capítulo de restitución de tierras. Usted lo llena. Tan pronto nosotros iniciemos a trabajar en La Guajira o a implementar el registro, le avisaremos, si usted es uno de los afectados, que arrancó el proceso de restitución en La Guajira. Muy bien, saludamos en Medellín a María Teresa Peláez. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es esta. A mí me mataron un hijo cuando llegó Don Berna acá al barrio. Entonces, yo mandé todo lo... Hubo un enfrentamiento entre Don Berna y un grupo del barrio para tomarse el poder. Entonces, a mí me lo mataron cuando eso... En el 2001. Yo mandé todos los papeles, pero a mí me respondieron que no, que no me lo... Pues que no me daban nada porque había sido la delincuencia común. Yo volví y apelé y volví y mandé los papeles en el 2005, pero esta es la hora que ni me responden ni sé nada. Entonces, ¿yo a dónde me puedo dirigir? ¿O qué tengo que hacer? Doña María Teresa, muchas gracias. Justicia y paz. Igual podríamos también ahora tomar sus datos, porque la unidad para las víctimas debe acompañar a todas las víctimas, bien sea que estén por justicia y paz o que estén por ley 1448. Entonces, la información podríamos dársela en el término de unos días tomando sus datos. No sé, Iris, si tiene alguna complementación. Sí, hay varias solicitudes que recibimos antes de la ley 1448. Es posible que su solicitud esté en una de esas que están pendientes de respuesta. La meta nuestra es por tardar en septiembre de este año tener resueltas todas esas solicitudes. Son cientos de miles de solicitudes que están pendientes y estamos haciendo un esfuerzo enorme en ponernos al día en esa valoración y en todo caso por tardar en octubre, pero probablemente antes, usted tendrá una información de cuándo iniciará su proceso de reparación. Medellín y Antioquia han sido priorizadas, ya empezamos el sábado con Medellín, de tal manera que muy probablemente usted va a ser de las víctimas que va a empezar su proceso de reparación muy pronto. Doctora Paulana, una pregunta antes de darle la llamada a Oscar que nos llama de Bogotá. ¿Es diferente el camino cuando se hace por ley de justicia y paz y cuando se hace por, cuando usted menciona la ley 1448, la ley de víctimas, es que le recomiendo hablar de la ley de víctimas, bueno, el número porque la gente no entiende, no comprende los números y no se tiene claros, son dos caminos distintos o al final todo llega a la misma reparación, cuando se hace por justicia y paz o cuando se hace por la ley de víctimas? Son dos caminos distintos en principio, el llamado que yo hago es a que todas aquellas personas que están en procesos de justicia y paz, que son procesos lentos, igual pueden acercarse, presentar su declaración ante el Ministerio Público, nosotros haremos la valoración respectiva y podemos iniciar un proceso administrativo, recordemos que justicia y paz es un proceso judicial, la ley de víctimas nos trae un proceso ágil y abreviado en reparación administrativa, entonces nosotros nos interesan todas las víctimas y queremos saber también cómo va el proceso de cada una de ellas. Saludamos a Oscar Suárez en Bogotá, Oscar, muy buenas noches. Buenas noches, doctora, yo le tengo una pregunta, yo soy un desmovilizado de la FARC, yo me deserté cuando tenía 17 años y yo me la he entregado al ejército y me tuvieron 15 días en un adiós de padre y me soltaron y desde que hace 12 años que me deserté, que me movilicé, nunca he tenido una ayuda de nada, tengo el CODA, tengo el certificado del CODA 1117 y he tocado las puertas, he ido a la alta concedería para la reintegración, no me dieron siquiera un día de atención de psicología, llené el formulario de ley de víctimas. Muy bien, muy bien don Oscar, doctora Paula, doctora Iris. No, Oscar, usted estuvo en el conflicto siendo menor de edad, se desmovilizó siendo menor de edad, tiene derecho a la reparación, así lo prevé el artículo 3, usted le alcancé a escuchar que ya presentó su declaración ante el Ministerio Público, empezaríamos como unidad a valorar su caso, usted tiene derecho a la reparación por haberse desmovilizado siendo menor de edad. Y en el caso de la reparación, usted tenía unos datos, doctora Paula, sobre donde la gente puede pedir más información, tiene algunas líneas telefónicas que las podemos dar en este momento, para que personas como don Oscar puedan también llamar y que les resuelvan más, y cuál es el camino que recorre. Sí, hay un call center que es 018911119, esto es para todo el país, ahí estaríamos totalmente dispuestos a orientar a Oscar en todo el trámite que sigue para obtener su reparación. Muy bien, y en urna de cristal, también preguntamos a los colombianos en las calles. ¿Qué papel juegan las alcaldías y la gobernación ante la problemática de las víctimas? Es una pregunta a don Carlos Beltrán, ¿qué papel juegan las alcaldías y gobernaciones? Me encanta esa pregunta porque nos pone el debate en donde tiene que estar, y es que este tema no es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, este tema es compromiso de gobierno nacional, entidades locales, alcaldías y toda la comunidad y la sociedad en general. Las alcaldías concretamente tienen que brindar la ayuda inmediata, que es cuando recién pasa el hecho victimizante, tiene que brindar esa ayuda, tiene que además hacer el censo para que la unidad para las víctimas pueda incorporar a esas personas en el registro. La alcaldía también tiene que tener y adelantar un comité de justicia transicional, que es la entidad, el órgano que coordina todas las acciones para el tema de víctimas a nivel territorial, tiene que además en los próximos días tener listo un plan de acción en donde estén todas las metas, programas, proyectos y recursos para atender a las víctimas que están en el territorio. Concretamente frente al tema de restitución, creo que también tiene unas tareas muy importantes, Ricardo, quisiera que tú nos contaras. Frente al tema de restitución de tierras, la misión que se le encomienda a los alcaldes y gobernadores es articular las políticas que tienen que ver con los campesinos que van a volver a sus tierras. De esa manera, generación de ingresos, vivienda, todas estas son políticas que tienen que concurrir al proceso de restitución. Nosotros hemos estado trabajando ya con gobernadores y alcaldes para que estas políticas lleguen armonizadas entre las del nivel nacional y las del nivel territorial y donde vamos a trabajar lo estamos haciendo de la mano de los alcaldes y los gobernadores. Doctor Zahogal, muchas gracias. Saludamos a José Bernal en Bogotá. Don José, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de la reparación por desplazamiento forzado? Posibilidades de reparación por desplazamiento forzado. Una pregunta de don José. Doctora Iris. Sí, don José, buenas noches. Las víctimas de desplazamiento tienen derecho a la reparación integral en el marco de la ley de víctimas. En particular tienen derecho a una indemnización a través de una vivienda, de un subsidio de vivienda que hemos establecido a través del COMPES en 39 salarios mínimos. Hay también otras opciones de entrega como tierras igualmente. Si usted no ha hecho su solicitud puede presentarse a cualquier oficina de las personerías municipales, hacer su declaración y una vez sea registrado entrará en el proceso de reparación. Preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba urna cristal.gov y también de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co como la siguiente que es de Gabriel Obaldo Serrano en San Juan, Nepomuceno. Él nos dice lo siguiente, ¿cómo hace la persona para solicitar la restitución de tierras y qué avances hay? Doctor, yo voy a hablar. Gabriel, si usted quiere solicitar la restitución y está en San Juan, puede ir a un municipio muy cerca, en el Carmen de Bolívar. La unidad de restitución tiene allí una sede. Usted debe ir allá. Allá lo atenderán abogados que le escucharán todos los hechos del despojo de tierra. Le diligenciarán un formato. Luego, nosotros arrancaremos un estudio del caso suyo y de muchos que se hayan presentado en la zona y tan pronto tengamos la certeza o por lo menos unos indicios muy fuertes de que si hubo un despojo, que este despojo fue después de 1991 y fue en el marco del conflicto armado, lo llevaremos ante los jueces de restitución. También quiero comentarle que ya para la zona de Montes de María está el juez de restitución y los magistrados de las salas de restitución también ya están en Cartagena. Muy bien, saludamos a Marta Arenas en Medellín. Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muy buenas noches. Mi pregunta es, por ejemplo, yo soy madre cabeza de hogar, la cual me quedaron seis hijos por la muerte violenta de mi esposo. Él fue asesinado hace tres años por el Frente 34 de la FARC. Yo ya tiré toda la papelería. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento nos darían una respuesta a nosotras las madres cabezas de hogar para la reparación de víctimas? Muy bien, doña Marta, muchas gracias. Doctora Paulo. Como decíamos, doña Marta, con anterioridad, la región de Antioquia y la ciudad de Medellín concretamente es priorizada para iniciar la reparación. De hecho, estamos en el transcurso del mes pasado y este mes entregando alrededor de 10 mil reparaciones para la ciudad de Medellín. Ojalá usted esté entre estas personas. Igual vamos a tomar sus datos ahorita para mirar. Si no, su caso estaría próximo a ser resuelto. Nosotros, como decíamos antes, estaríamos comunicándole a usted a más tardar a finales de agosto, principios de septiembre, para que usted conozca cuál va a ser el paso a seguir. Lo que estamos implementando, que es muy importante para una madre cabeza de familia, sobre todo en la situación suya, con seis hijos, es un plan individual de reparación integral. Nosotros, como Estado, queremos sentarnos con usted, con sus hijos, si se puede, y conversar sobre cuál es ese plan que usted requiere para que usted pueda reconstruir ese proyecto de vida que usted tenía con su esposo cuando él fue asesinado. Entonces, nos gustaría de todas maneras que se acercara a uno de los puntos de atención de la ciudad de Medellín que maneja la Alcaldía, donde están nuestros enlaces de la Unidad para Víctimas, para que usted sepa con certeza cuáles son los pasos a seguir frente a su plan de reparación individual. Doctora, ustedes podrían, digamos, una persona que no ha hecho ningún trámite, ¿qué es lo primero que deben hacer? Y la segunda pregunta que yo les haría es, ¿existen oficinas de reparación para atender en todo el país, en las principales ciudades? ¿Cómo tiene su distribuido, doctora Paula? Entonces, don Jairo, la ruta es, para aquellas personas que no se han registrado, tienen que presentar su declaración ante el Ministerio Público, Personerías, Defensoría, Procuraduría. No tienen que llevar nada a esa declaración, es contar los hechos, narrar los hechos, haya un funcionario del Ministerio Público, los escuchará. Posteriormente, ese formulario es llevado a estudio a la Unidad para la Atención y Reparación Integrada de las Víctimas, valoramos si la persona está en el marco de los requisitos de la ley, que sea en el conflicto y que sea una violación a los derechos humanos, y iniciamos con ella la notificación e iniciamos con ella la ruta de reparación individual. Si es un individuo, pero también podemos reparar colectivos, si es un colectivo, podemos también iniciar la ruta de reparación colectiva. ¿Y oficinas? Oficinas, nosotros tenemos hoy a la fecha 65 puntos de atención en todo el país, y estamos iniciando una cosa muy importante, que son los centros de atención y reparación integral a víctimas. Eso van a ser unos lugares en donde las víctimas van a poder llegar y no tienen que irse a ninguna otra parte para resolver sus solicitudes, ahí van a salir con toda la información que requieran y con el plan de reparación integral. Por el momento, mientras construimos los centros que ya están en proceso, tenemos 65 puntos de atención en todo el país. ¿Dónde, en la página web, tienen alguna página donde pueden mirar las personas dónde están los 65 puntos por si yo quiero ir a buscar uno? Lo que tenemos ahorita más ágil, con la información más al día, es el call center que les di antes, 018-911-119. ¿018-911-119? Muy bien, saludamos a esta hora de la noche en Bogotá a Diógenes de León. Diógenes, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mira, para preguntarle a la doctora, uno que haya hecho derecho a petición solicitando la indemnización y no le han contestado nada en certeza y han metido la entutela y no le han contestado, ¿el paso que hay que dar será poner abogado o no? Doctora Iris. Diógenes, le pedimos disculpas por el retraso en la respuesta, si no la ha recibido. De todas maneras, no se preocupe, ahorita por el interno le podemos pedir su solicitud, sus datos y mañana mismo nos ponemos en contacto con usted y le damos respuestas sobre en qué estado se encuentra su indemnización. A usted y a muchas víctimas del país le pedimos mucha paciencia. El reto de reparar a cuatro millones y medio de víctimas es realmente un reto enorme. Estamos trabajando sin descanso para poder ponernos al día y esperamos que estas faltas de respuesta que todavía se presentan desaparezcan en los próximos meses y todas las víctimas del país tengan una respuesta oportuna a sus solicitudes. Andrea, tenemos más preguntas por las redes. Así es, John Jairo. Tenemos otra pregunta que nos llegó también desde Bogotá de Daisy Gómez. Ella nos dice lo siguiente, ¿cómo me puede ayudar el gobierno para legalizar mi estado civil después de la desaparición forzada de mi esposo hace 11 años y sin que tenga que pagar un abogado? Quiero casarme otra vez y no puedo hacerlo. Doctora Aires. Sí, Daisy. Recientemente se expidió una ley que complementa la ley de víctimas y que permite solucionar este tipo de situaciones. Usted ya no tiene que demostrar, pues, la muerte de, en este caso, de su esposo, dado que justamente se encuentra desaparecido y puede, a través de esta nueva ley, que si no me equivoco es la 1531 de 2012, puede acudir al Ministerio Público y solicitar la declaración, se llama declaración de ausencia por desaparición forzada. Es un trámite más breve, expedito, y ya con eso usted va a poder tener resuelta su situación para avanzar en sus planes de vida. ¿Y a dónde tiene que...? Al Ministerio Público, es decir, a las personerías, o también a la Defensoría del Pueblo. Muy bien, saludamos en la ceja Antioquia a Marta Luz Restrepo. Doña Marta, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Para realizarle una pregunta sobre la reparación de víctimas. Me llegó una carta, después de haber hecho la solicitud, aproximadamente cuatro años, donde dice que en el marco de 60 días me dan respuesta si estoy incluida en la ley de víctimas o no. Eso sucedió el 13 de febrero del 2012, aún no tengo respuesta. Quisiera saber mi respuesta, si estoy incluida, no estoy incluida. Esa es mi pregunta. Doña Marta Luz, muchas gracias. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Muchas gracias. Doctora Paula. Sí, pues lo primero es que también nos gustaría ahorita tomar sus datos, concretamente. Tiene que ver con lo que anteriormente respondía la doctora Iris. Tenemos unos casos que nosotros como unidad recibimos, esta unidad se acaba de crear y recibimos unos casos, unas solicitudes que no habían sido resueltas aún. Nos estamos poniendo al día. La meta es ponernos al día a más tardar en septiembre, con todas estas solicitudes. Es probable que la información a usted le esté llegando en el término de los próximos días. Sin embargo, tomamos sus datos y nos ponemos en contacto con usted para darle la información más precisa. Continuamos con otra pregunta que nos llegó a nuestra página web desde Zagún, Córdoba. Nos la envía María de los Ángeles, Mercado Hoyos. Ella nos dice lo siguiente. Hace ocho años mi familia y yo fuimos víctimas de la violencia de las AUC. Ocho años en audiencias, citaciones y papelería en Justicia y Paz. Y aún dicha reparación no ha sucedido. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar? La pregunta de María de los Ángeles, Mercado, que lleva ocho años en el proceso. Pues la ley cumplió un año, pero ¿qué le podemos responder a ella? Y en el caso, me imagino que tendrá también de restitución de tierras. Doña María de los Ángeles, usted no tendría por qué esperar más. Usted lleva esperando mucho tiempo y lamentamos mucho esa espera sin sentido. Lo importante es que ahorita con la ley de víctimas podríamos nosotros incluir su caso dentro del proceso que estamos adelantando para todas las víctimas del país. Usted tendría que acercarse a la personería, declarar su caso. Sería incluida en el registro muy probablemente. Y posteriormente iniciaríamos todo el trámite de la ruta de reparación con usted. Recordemos que Justicia y Paz es reparación judicial y ley de víctimas y reparación administrativa. Sin embargo, nosotros podemos empezar a hacer esa reparación. Y en el momento que salga la sentencia de Justicia y Paz, se hace el descuento del recurso que usted ya habrá recibido por reparación administrativa. Saludamos en Cocorna a Olga Lucía Posada. Olga Lucía, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es, mira, hace 16 años me mataron a mi esposo. Hasta ahora a mí no me han indemnizado de ninguna forma. Ahí llevo 10 años esperando, 16 años esperando y nada, nada. Y no me avisan nada y he llevado toda la documentación. No. Ahí estoy esperando a ver, necesito saber a ver si sí va a resolver mi caso o qué. No sé. Doña Olga Lucía. ¿Doña Olga Lucía? Ajá. Pero usted ya hizo los trámites, usted, ¿qué trámites ha hecho como para que aquí la doctora Paula sepa en qué puede estar su caso? Yo llevé toda la documentación que me pidieron. ¿El radicado? Le digo el radicado, a mí ya me dio un radicado. Sí, que nos diga el radicado. ¿Usted nos puede regalar el radicado? Sí, señor, 269-87. 269-87. Bueno, ya la doctora Paula le va a explicar de nuevo y muy importante reiterar aquí en esta urna de cristal la ruta que deben seguir estas víctimas para la reparación. Sí, decíamos con anterioridad que la región de Antioquia ha sido priorizada para iniciar la reparación. Probablemente su caso está entre esos casos sobre los cuales ya tomamos decisiones y que empezamos a hacer los pagos. Si no, estaría pronto eso por suceder. Tomaríamos entonces nota de su radicado y nos comunicamos con usted al término de la distancia para poderle dar una respuesta más precisa. Si la respuesta es que ya inició ese proceso, lo que quisiéramos es invitarla a que haga parte de la ruta de reparación individual, que nos sentemos a conversar sobre usted qué quiere hacer con esos recursos que le van a llegar, ayudarla en esa reconstrucción de su proyecto de vida. Y a propósito de la ruta que deben seguir las víctimas de la tramitación, tenemos esta pregunta que nos la envían desde Bucaramanga, en Santander, la señora María Consuelo Marín Rincón. Ella nos dice lo siguiente. Los desplazados requieren algún documento como certificaciones de personería o SISBEN, deben pagar estampillas de certificaciones o están exentos de estos pagos, favor indicar decreto y artículo reglamentario. Bueno, la pregunta de María Consuelo es también sobre el tema de trámites. Doctora Pau. Pues para el acceso a la atención y la reparación no necesitamos ningún documento, usted no necesita demostrar nada, el Estado tiene el deber de creerle que usted estuvo, pues fue victimizada y fue desplazada. Ya para el tema de restitución, Ricardo, no sé si hay algún documento específico que se requiera para avanzar. No, María Consuelo, para el tema de restitución usted no necesita ninguna acreditación de desplazamiento, nos tiene que dar en los hechos del desplazamiento, si usted fue despojada de la tierra, en qué momento, y nosotros le ayudamos a conseguir toda la prueba de su despojo, pero no tiene que llegar ninguna certificación de desplazamiento, para nada. En Barranquilla nos llama María Iris Gala. María Iris, muy buenas noches. ¿Aló? ¿Aló, doña María Iris? Sí, me hablo de acá de Barranquilla. Muy buenas noches, bienvenida a su pregunta. Sí, mi amor, la pregunta mía es que yo soy una mujer desplazada de los Montes de María, soy madre cabeza de hogar, y resulta de que a raíz de ese desplazamiento, pues yo me encuentro... ¿Aló? Sí, señora, la estamos escuchando, sigue. Yo soy de la ciudad de Barranquilla, desplazada de los Montes de María. Resulta de que al venir a Cabarranquilla yo he estado muy delicadísima de salud, y en ese estado de salud me he desmayado y me fracturé un brazo, y la realidad es que a mí no me han hecho ninguna reparación. Yo estoy por justicia y paz, yo voy cada vez a acción social, me ponen cada nueve meses a ir a buscar las ayudas que me dan, y inclusive en acción social me he desmayado, y ellos saben mi caso delicado de salud en que yo me encuentro, y cada vez que voy me tienen que llevar, me tienen que pedir una cantidad de documentos que lleve y que la historia clínica del neuropsiquiatra, que lleve la historia clínica del neurólogo. Entonces me ponen en un paseo de aquí para allá y de allá para acá, y a veces tengo que buscar a un vecino o a una amiga que me acompañe, porque en realidad mis hijos los tengo estudiando. Y yo quiero saber en sí, que sean verdaderamente, me digan en qué tiempo me van a dar la reparación. O sea, yo me pongo a pensar que van a esperar que yo me muera para que esa reparación salga. Son prácticamente desde el 2000 hasta esta época que yo estoy delicada, pero delicada de salud, como yo se lo dije una vez a la de acción social, que tienen que verme llena de balas, llena de sangre para que crean mi estado de salud en que yo me encuentro. Yo no puedo trabajar. Muy bien, doña María Iris. Bueno, es un caso también, desde Justicia y Paz, son casos anteriores, el gobierno está muy empeñado desde que comenzó y ya con un año de la aprobación de la ley, pero en este caso específico que podemos responder a doña María Iris, que tiene además por lo que nos ha descrito ser los problemas en el tema de salud. Sí, doña María Iris, su caso para nosotros es muy importante, nos preocupa su salud claramente y pues la de las personas por las que usted ve. Usted tiene derecho a la reparación, estamos en el proceso de valorar esas declaraciones, iniciaríamos la ruta, tomaríamos también los datos. Para el tema concreto de salud, usted tendría dentro de la reparación un derecho que es el derecho a la rehabilitación. Por efectos del conflicto y por el desplazamiento, su salud se vio deteriorada. Nosotros tenemos como gobierno nacional en concurso con la alcaldía y la gobernación, en este caso del Atlántico y la alcaldía Barranquilla, de atender su situación de salud. No sé Iris, concretamente, ¿qué más tendría que hacer la señora María Iris? Sí, María Iris, igualmente usted como desplazada tiene derecho a la reparación integral, ya la doctora Paula hacía referencia a las medidas de salud, igualmente tiene derecho a un subsidio de vivienda de 39 salarios mínimos, como habíamos mencionado, y de todas maneras, igualmente nos gustaría tener sus datos y contactarnos mañana mismo con usted para en concurso con el Ministerio de Salud y las autoridades territoriales poder garantizar su atención pronta y oportuna mañana mismo. Doña María Iris, ella está en Barranquilla, en Barranquilla hay unidad, hay una oficina, ella debería dirigirse a ir a estar preguntando qué está pasando, ¿hay formas de que haya una atención prioritaria para ella en el tema de salud? Porque sí la noto un poco desesperada, doña María Iris. Sí, doña María Iris, nosotros entonces, como le respondíamos ahora, de acuerdo al estado delicado en el que se encuentra usted, puede dirigirse mañana mismo al punto de atención que está ubicado allá en Barranquilla, nosotros estaríamos comunicándonos mañana mismo con las personas allá, para que usted sea atendida de manera prioritaria y le puedan explicar los pasos a seguir y no siga usted yendo y viniendo cada año para que le den información. Y sobre quienes han sufrido de violencia y desplazamiento en Montes de María, tenemos también la siguiente pregunta que nos llega desde Soledad en Atlántico, la envía el señor Leonardo Fabio Martínez, quien nos dice lo siguiente, deseo saber en qué estado se encuentra el proceso de restitución de tierra en los Montes de María. Doctor, nos ahoga. En los Montes de María nosotros hemos estado trabajando ya desde hace un buen tiempo, hemos estado recogiendo las solicitudes de restitución, tanto en la parte de Bolívar como en la parte de Sucre. La unidad ya está funcionando, en Cincelejo tenemos una oficina, lo mismo que en Carmen de Bolívar y en Cartagena, ya estamos tramitando procesos de restitución, ya arrancamos en Mampuján, en la parte de Bolívar y en la parte de Sucre también ya arrancamos con procesos en Ovejas, estamos esperando iniciar estos procesos ante los jueces en estas próximas semanas, jueces también ya tenemos en el Carmen de Bolívar y en Cartagena, al igual que en Sincelejo. Para que usted tenga toda la tranquilidad, si usted hizo esas reclamaciones y esas están dentro del paquete que ya se está tramitando, usted puede tener la tranquilidad que en pocos meses tendrá una decisión por parte del juez de restitución. Muy bien, en Pereira saludamos a Jenny Tatiana Salazar. Jenny Tatiana, muy buenas noches, su pregunta. Sí, buenas noches, mi pregunta es para la doctora Paula Gaviria. Mi número de radicado de la víctima, mi padre fallecido, es el 91-135. Yo presenté toda la documentación en la Ovoa Rizaralda, envié un derecho de petición y me contestan donde me dicen que le van a pagar a otra persona que porque mi documentación no aparece en las oficinas de ustedes. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo dirigir los documentos? Porque yo volví con esta contestación del derecho de petición a la Ovoa Rizaralda y a la DPS y me dicen que los documentos sí están y que no entiende por qué me contestan esto en el derecho de petición. Muchas gracias, Jenny Tatiana. Doctora Paula. Jenny, pues lamento mucho esa desinformación. Usted siendo hija de su padre asesinado, pues tiene todo el derecho a la reparación. Creo que ha habido ahí un malentendido, lo lamentamos. Me gustaría entonces ya con el número erradicado y con sus datos que tomaríamos inmediatamente, comunicarnos con usted mañana para que usted sepa el día exacto en el que usted va a recibir ese pago por la muerte de su padre. Pues eso es lo importante de este programa, doctora Paula, que la gente pueda tener ese espacio precisamente para poner su inquietud y que haya la respuesta inmediata del gobierno. Nosotros saludamos a esta hora a María Eugenia en Piedecuesta, Santander. María Eugenia Cano. María Eugenia, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. Gracias. Sí, lo que pasa es que yo puse la demanda en el 2008 y hace más o menos, fui a la acción social y me dijeron que mi hijo lo habían pagado en Tarazona, Antioquia. Y entonces a mí me llenó como, yo no sé, porque cómo es que le hacen a uno eso y mi hijo no tenía ni una sola mamá que soy yo. María Eugenia, muchas gracias. También un caso de 2008, doctora Iris. María Eugenia, en aquellos casos en que haya habido un error en el pago, nosotros tendremos que proceder a verificar esa situación, que por supuesto, digamos, con que usted lo diga, pues lo consideramos como un testimonio absolutamente creíble. Tendremos que verificar a quién se realizó el pago, si es que se realizó indebidamente y tenemos que iniciar, pues, como las acciones contra esta persona, si es que recibió una persona que no era víctima del hecho. En todo caso, eso no impide que usted pueda recibir la reparación por el hecho, siendo usted, pues, la madre del joven muerto de su hijo. Entonces, verificaremos la situación y haremos las correcciones del caso para que usted no quede, digamos, afectada por esa mala, por ese mal pago que se realizó. Tenemos otro caso también ocurrido en el 2008 en Evéxico, Antioquia. Nos lo envía la señora Flor María Restrepo Sánchez, quien nos pregunta lo siguiente. En el municipio de Evéxico, Antioquia, no se ha hecho la reparación de las víctimas. Únicamente nos dieron un radicado desde el año 2008 y nunca más nos han tenido en cuenta, ni se ha indemnizado a ninguno. ¿Qué debemos hacer o cómo nos pueden colaborar? Bueno, mucho caso en el 2008, ¿no? Me tiene un poco impresionado. ¿Y por qué el 2008? ¿Por qué como ese corte es el 2008? Don Jairo, es que en el 2008 se expidió en desarrollo de la ley 975 un decreto, que es el decreto 1290, que es un decreto que inició con las reparaciones exclusivamente la indemnización. ¿Qué encuentra la unidad de víctimas cuando llega y cuando se crea? Encuentra que hay 175 mil solicitudes sin resolver de esa época. Ok. Nosotros estamos, como les hemos dicho reiteradas veces, poniéndonos al día, porque no nos parece justo que las personas lleven tanto tiempo esperando. Entonces, en el caso de la doctora Flor María Restrepo en Evéxico, Antioquia, es probable que esté dentro de esas personas a las que estamos iniciando la reparación y como hemos dicho, hemos priorizado Antioquia. Ojalá esté ella también dentro de este primer grupo de personas, 18 mil en toda Antioquia, entre mayo y junio. Estaríamos verificando de acuerdo a los datos de la persona. Igualmente, no sé si también la señora Flor María se estaba refiriendo a la victimización de toda la comunidad y del municipio. Podríamos también entrar a mirar si ha habido como un daño, un impacto especial, como lo hubo en el municipio de San Carlos, en Antioquia, donde estamos iniciando también un proceso de reparación colectiva. Aprovechemos, antes de darle paso al tocar, yo en Flesno, Tolima, recordemos el teléfono donde la gente puede llamar a pedir información, doctora Paula. Sí, es 018 mil 911 119. 018 mil 911 119. Muy bien, saludamos a John Jairo Arias, en Flesno, Tolima. John Jairo, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, muy amable. Muy bien, John Jairo, ¿usted puede bajar un poquitico al volumen de su televisor para que no interfiera en el retorno? Muy bienvenido, su pregunta. Sí, muy buenas noches. Mire, yo fui víctima, yo fui víctima de las autodefensas en el 2006, a mi hermano lo mataron autodefensas, en el entierro del visión, el atentado, me pegaron cuatro tiros, yo perdí una vista, a mi mamá ya le pagaron a mi hermano por acción social. Yo en estos momentos ya, yo ya soy certificado por la Fiscalía 2 de Justicia y Paz, yo ya soy reconocido, ya los casos fueron imputados a la autodefensa del mandalena medio, pero en estos momentos la Justicia y Paz, Acción Social, perdón, no me ha dado una respuesta, ya tiene toda la documentación, toda la papelería y en estos momentos le hice un derecho de petición y tampoco, en este momento no me ha llegado ninguna información. Muy bien, John Jairo, muchas gracias. Doctora Paula. Yo quisiera hacer una aclaración, si me permiten, y es que Acción Social ya no existe, las tareas que desarrollaba Acción Social para el tema de víctimas las asume esta nueva entidad que es la Unidad para la Atención y Reparación Integrada de las Víctimas. Entonces, lamento muchísimo, pero ese derecho de petición que no se ha resuelto es por parte nuestra, estaríamos nosotros en mora de darle respuesta. respuesta, usted además de ser víctima por ser, digamos, su hermano haber fallecido en el 2006, pues usted también sufrió una lesión personal que lo dejó con una incapacidad permanente, eso también tiene unas, pues un reconocimiento, la idea sería ponernos también en contacto inmediatamente con usted para mirar su caso concreto e iniciar el proceso de reparación del hecho que le sucedió. Bien, Hernando Pedraza Noza, que es muy activo en nuestras redes sociales, también nos hizo la siguiente pregunta sobre reparación a víctimas. La reparación a víctimas es muy buena, pero ¿cómo se garantiza la seguridad luego de la reparación? Bueno, el tema de la seguridad, yo creo que más inclusive se presentan en el tema de tierras. Doctor Zahoga. Hernando, la política de restitución y como usted lo escuchó del presidente de la República es un desafío en la medida en que lo estamos haciendo en medio del conflicto, pues obviamente que ha provocado que el gobierno tenga toda una estrategia. Para el tema de restitución, la intervención que nosotros hacemos, la hacemos de la mano del sector defensa, de fuerzas militares, que es la entidad o las instituciones que están obligadas a garantizar la seguridad en aquellas zonas donde nosotros estamos interviniendo. Y eso tiene que ver con un tema que es la gradualidad y la progresividad del registro de tierras presuntamente despojadas. Nosotros no estamos interviniendo en todo el país, estamos interviniendo solamente en zonas focalizadas donde encontramos que hay una densidad alta del despojo y donde las condiciones de seguridad lo permiten. Ahora bien, hay otra parte de protección ya a los líderes que la estamos trabajando con la unidad de protección del Ministerio del Interior. La unidad de protección tiene un programa especial encargado de velar por la protección para aquellas víctimas de despojo de tierras que están solicitando la restitución y que nos dicen que fueron amenazadas por algún actor armado. Muy bien, antes de darle paso a Paula Fernández que nos llama desde Amagante, yo quiero, usted iba a hacer una anotación en la inquietud de John Jairo Arias de Fresno, que estaba hablando de que ha sido víctima por su hermano y porque él había sufrido también en esa situación. Sí, gracias John Jairo. Quería hacer una aclaración más general para todas las víctimas que están viendo este programa y es que antes de la ley de víctimas había unas medidas que eran las medidas de indemnización, ya la doctora Paula Gaviria lo mencionaba antes, sin embargo el gran avance, digamos, de la ley de víctimas es que permite otras medidas. Entonces la indemnización que es el aspecto económico continúa y es muy importante, pero hemos avanzado también en otras medidas como la rehabilitación, que es la recuperación física y emocional que está a cargo del sector salud, medidas de satisfacción como el reconocimiento de la calidad de víctima, el reconocimiento de que lo que pasó no tuvo que haber pasado. Está también las medidas, por ejemplo, de exención del servicio militar obligatorio para la víctima y para sus familiares más cercanos. En fin, la idea es que la reparación sea más integral y que deje de ser sencillamente un cheque y que las víctimas sientan que les están dando una ayuda. No es una ayuda, es un derecho y excede el tema de la indemnización. Muy bien, saludamos a Paula Fernández en Amagá, Antioquia. Paula, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es, yo tengo el radicado ya de la víctima, 70, 400, estamos esperando desde el 2001 una respuesta. Hice un derecho de petición, quisiera saber si estamos incluidas en el listado y dónde nos podemos acercar para averiguar. Muchas gracias, Paula. Bueno, desde el 2001, ¿no? Ya tiene su tiempito. Paula, pues nuevamente lamentamos mucho que tenga que estar esperando hace tanto tiempo. Usted nos puede dar, ya con su radicado y con los datos que nos deje aquí en el programa, nos comunicaríamos con usted mañana mismo, darle alguna información más precisa. John Jairo, ella me está hablando, cuando hablamos de 2001, ella está hablando de una ley que es la ley 418, que era la ley de orden público. También ahí había rezagos. Nosotros llegamos, la unidad asumió sus tareas este año y encontramos varios casos sin resolver. También con 418 nos vamos a poner al día de aquí a septiembre, a finales de agosto, septiembre, como hemos dicho en este programa. Entonces, Paula, usted estaría próxima a recibir esta compensación económica, que como bien decía la doctora Iris, es una parte de la reparación integral. Nos gustaría sentarnos con usted, con su grupo familiar, a definir cuál es ese proyecto de vida que se vio truncado por el hecho violento que llegó a su familia y ahí iniciar la reconstrucción de su plan de vida. Ella también puede comunicarse por Alcon Center y ahí también le pueden dar, por el radicado, que era algo que, por el radicado puede encontrar el estado. Total, sí. ¿Cuál es el reporte? Repetimos de nuevo en la línea de atención gratuita a víctimas. Sí, Paula, en la línea 018-911-119, usted puede comunicarse con el número de radicado, le pueden dar perfectamente la información sobre el estado de su caso. De todas formas, me gustaría a mí directamente hacerme caso, hacerme cargo de estos casos y estar en el transcurso de la siguiente semana respondiendo a cada una de estas víctimas sobre su situación. Muy bien, y en una de cristal también tenemos preguntas de los colombianos en las calles. ¿Será que dentro de su política tiene unos subsidios para el campesino, para que no abandone el campo y se mantenga produciendo, para no aumentar la miseria en las ciudades? Bueno, la pregunta de don Fabio Penacos. Fabio, la apuesta del gobierno por hacer una reparación integral en el tema de los campesinos, el tema de restitución, va mucho más allá que de devolverle un predio. Esta política está integrando otros dos ejes de política y es proyectos productivos para aquellos restituidos que vuelvan a sus tierras y vivienda rural. En las intervenciones que ya estamos haciendo a lo largo y ancho del país, estamos revisando cómo está la tierra de la cual fue despojado el campesino y el tema de la vivienda. Entonces, para su pregunta, sí van a haber apoyo para los proyectos productivos y para la vivienda rural de los restituidos. Muy bien, saludamos a Claudia Salinas en San Carlos, Antioquia. Claudia, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es que desde el 2003… Claudia. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, la estamos escuchando desde el 2003. Desde el 2003… Desde el 2003 está desaparecido mi esposo en San Carlos, Antioquia. Sí, pero ¿cuál es su inquietud? La inquietud es de erradicado mío, es el 21-618. Entonces, o sea, a mí ya me llegó una carta diciéndome que ya me lo iban a reparar, pero aún no tengo más respuesta. ¿Cuándo le llegó la carta, doña Claudia? Eso fue en julio del año pasado. ¿En julio? ¿Su caso fue en el 2003? Sí, señor. O sea, yo hice la apelación porque a mí me lo negaron, entonces luego ya me llegó una carta, me dijeron que ya me lo iban a reparar, pero igual no me ha llegado más respuesta. Muy bien. Doctora Iris. Sí, Claudia. Pues no entiendo realmente por qué razón teniendo usted una carta en la que dice que efectivamente usted es víctima y que tiene ya su indemnización puesta a disposición, no la ha recibido. Pero creo que es muy sencillo, creo que es de los casos en que rápidamente podríamos ponernos al día y esta misma semana seguramente ubicarle, explicarle qué fue lo que pasó y en la medida en que esté lista la indemnización, que es muy probable por la información que usted lo da, poder entrar no solo a la ruta de indemnización, sino de reparación integral con alguno de nuestros enlaces de reparación que están ubicados en Antioquia. Adicionalmente, ustedes de San Carlos, San Carlos es uno de los municipios que ha sido focalizado para una reparación integral, allá vamos a combinar y vamos a focalizar esfuerzos entre la unidad de tierras y la unidad de víctimas para promover el retorno de aquellas víctimas que no han podido todavía retornar, porque ya algunas lo han hecho, poder restituir las tierras y además hacer reparación individual como es su caso e igualmente reparación colectiva. Esto quiere decir que los daños que colectivamente haya sufrido la comunidad, como por ejemplo la pérdida de la carretera, van a ser también reparados dentro de este proceso. Entonces, el hecho de usted pertenecer a un grupo colectivo que tiene derecho a la reparación colectiva va también a impulsar el caso pues suyo y de las otras personas de San Carlos. Muy bien, doctor Lely, muchas gracias. Y saludamos en Valledupar a Inés Dalmatínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, mi pregunta es, mi hijo de crianza tiene 11 años que lo mataron. Sí, me asignaron un abogado de Barranquilla. Yo ese abogado prácticamente lo he llamado y no me da respuesta. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo es la reparación para acá, para Valledupar? Muy bien, doña Inés Dalmatínez. Doctora Paula, doctor Lely. Pues lo primero que me parece una oportunidad su pregunta es que los trámites ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas y sé que ante la Unidad de Restitución de Tierras no requieren de intermediarios, no requieren de abogados. Usted nos puede ahorita también dejar sus datos. Usted, me imagino que su abogado, si le asesoró bien, tendría que haber presentado una declaración, tendría que haberse acercado, presentado una denuncia. Si no lo ha hecho, usted puede acercarse al Ministerio Público, a la personería allá de Valledupar, contar su caso, llenar el formulario y ese formulario pasaría para valoración ante la Unidad de Reparación Integral a Víctimas y probablemente, y lo más seguro es que por la muerte de su hijo, que ocurrió también en el marco del conflicto, usted tiene derecho a la reparación. Muy bien, el sábado anterior en el marco del Acuerdo para la Prosperidad que se realizó precisamente en Medellín, fueron muy contundentes los mensajes dados por el señor Presidente a propósito de esta ruta de la reparación. Ahí lo que quiero dejar muy claro es que esta política es prioritaria para el gobierno, reparar a las víctimas es sanar nuestras heridas que hemos venido acumulando en casi 50 años de guerra, es algo que el país necesita, es algo justo y aquí no va a haber ningún titubeo en hacer cumplir la ley, en hacerla cumplir y cualquier persona que se le interponga con procedimientos por fuera de la ley, recibirá el peso de la ley. Y es un compromiso mío como presidente de este gobierno y de la inmensa mayoría de los colombianos, pero sobre todo de las víctimas, es para ellos y necesitamos trabajar juntos, necesitamos que este proceso sea exitoso para el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y dejar un país viable y en paz. Así es, pues ese es el mensaje, señor Presidente, y ese es el compromiso de todo el gobierno y por eso este programa, como una de cristal, por lo que veo y por la cantidad de llamadas que recibimos, va a tocar repetirlo, doctora Paula, y hacerlo más seguido, doctora Lairis y doctora Zahogal. Ya para terminar, mensaje final, doctora Paula Gaviria, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación de Víctimas. Pues lo primero es decirle a todas las víctimas que nos llamaron hoy, las que están viendo el programa, que el Estado tomó la decisión de poner a las víctimas en el centro de la política. Es una nueva institucionalidad creada desde el 2012, estamos poniéndonos al día con todo lo que venía de antes y con lo que ahora viene a partir de la creación de la ley. Es un proceso gradual, el reconocimiento está dado ya, pero los pagos y los procesos van a irse dando de acuerdo a los territorios, de acuerdo a la gradualidad, es decir, vamos a priorizar a las personas que están en una situación de discapacidad, a los niños y las niñas, a los adultos mayores, porque es un tema en donde hay muchísimas víctimas y lo queremos hacer bien. Doctora Iris Marín, de nuevo directora de reparaciones, de nuevo muchas gracias por estar en una de cristal y su mensaje final. Bueno, no, muchas gracias, estamos a disposición de ustedes en la Unidad para Atención y Reparación Integral a Víctimas. Nuestro reto más grande, además de responderle a las víctimas, es que todas las víctimas recuperen la confianza en el Estado. Estamos al servicio de las víctimas, queremos que las víctimas recuperen esa confianza, entonces sabemos que las demandas son muchas, que han esperado mucho y probablemente les vamos a pedir todavía un poco de paciencia, pero les vamos a responder a todas y ese es nuestro esfuerzo y nuestro empeño y vamos a seguir trabajando para eso. Y doctor Ricardo Saboga, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, muchas gracias también por estar de nuevo en una de cristal y su mensaje final. Gracias, John Jairo. El mensaje final es un poco muy parecido a lo que acaba de decir Paula Iris. Este es un proceso que está recogiendo una afectación de muchos años para el tema de la restitución de tierras, es un proceso complejo que demora aproximadamente nueve meses, nosotros arrancamos a implementar el registro aproximadamente desde marzo, las decisiones las estaremos conociendo en septiembre o octubre, cuando los jueces ya estén restituyendo, eso es para que tengamos claridad que no es un proceso rápido, es un proceso complejo, tenemos que escuchar a todo el mundo, a quienes están en las tierras, a quienes no, y a partir de eso llevar estos casos a los jueces, entonces a las personas que hayan sido despojadas que por favor vayan a la unidad y allí empezaremos a tramitarle sus solicitudes de restitución. Muchas gracias y antes de despedir quería dejar de nuevo la línea telefónica para que las personas, las víctimas puedan llamar y mirar cómo va su proceso o la información sobre lo que debe hacer, en la 018-091-1119, 018-091-1119. De esta manera Andrea terminamos esta Urna de Cristal, buenas noches. John Jairo, muchas gracias, recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Pueden enviarnos todas sus inquietudes a www.urnadecristal.gov.co. Los esperamos la próxima semana, muy buenas noches.